Bomba solar de 3 caballos de fuerza trabajando a las 5 de la tarde, un pozo de 12 metros de profundidad, salida 2 pulgadas. Este tonelito, este tucumbo nos lo llenó en 2 minutos. Estamos hablando que está dando 30 tonelitos a esta hora, a las 4 y media lo pusimos y le contamos. Estamos hablando que está dando 30 por hora. 30 por hora de eso. ¿Cuántos voltios, cuántas revoluciones tiene? Tiene 22, a ver, 2.242, 2.242 revoluciones está trabajando ahorita. ¿Pero el ventilador cuándo se calienta? Ah, ahorita está más helado que mi perrito. Ahí una instalación improvisada, un poco rápida, 2.200 revoluciones por minuto. No, pero fíjense que si lo pusiéramos a las 12, llega a las 4.000 revoluciones. 9 paneles de 460 watts. Un poco improvisado aquí porque nada más estamos haciendo pruebas. Una prueba sencilla aquí. La armamos ahí despacio. Ya después esta estructura se levanta bien a 30 grados al sur. De oriente a poniente. Pero 30 grados hacia el sur, más o menos, por allá. ¡Gracias!